Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y espero que este vídeo demostrativo os sirva de ayuda a todos a la hora de poner en marcha los hornillos de gasolina sin plomo Coleman. En este caso voy a utilizar el 553, pero también valdría para el 4-4, ¿vale? Estos hornillos de Coleman, ¿qué virtud tienen? A mí me gusta que tienen una gran potencia, calorífica y luego que llevan un combustible que es gasolina. El fabricante nos va a recomendar siempre su gasolina de Coleman o gasolina específica para hornillos, también lo tenemos de fabricante Primus, hay otros fabricantes. También podemos utilizar gasolina sin plomo, lo que voy a recomendar es que no me creéis, esta gasolina Coleman con gasolina sin plomo. ¿Qué consta? De un quemador, los anillos del quemador, llave de paso, este sería el llenado de combustible y aquí la zona de bombeo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer a la hora de usar los combustibles, esto tenerlo cerrado, abrimos el tapón del llenado ponemos nuestro embudo que esté realmente limpio, lo ponemos Hay que utilizar un embudo con filtro, ¿vale? Y lo llenamos Este no lo voy a llenar mucho porque ya lo tengo lleno, ¿vale? ¿Por qué utilizamos un embudo con filtro? Porque así todas las impurezas que pueda tener la gasolina no lo metemos a la parte de aquí, que es la pieza que se suele, digamos, más desgastar, ¿vale? Cerramos Está bien cerrado, comprobamos que esté cerrada la válvula y entonces, esto es la perilla y comprobamos que esté girada a la derecha, entonces si está girada a la derecha giramos dos veces a la izquierda, uno y dos Aquí lleva unos agujeros, los taponamos y tenemos que bombear entre 20 y 25 veces ¿Ya veis la cuenta? Porque yo me he perdido Y giramos a la derecha para cerrarlo, ¿vale? Ya lo tenemos cerrado Le hemos dado las 20 o 25 veces, entre 20 y 25 veces a la perilla del bombear Abrimos la llave de paso Una forma para limpiar el hornillo, para limpiarlo de impurezas es cerrar y abrir, cerrar y abrir Cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir Cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir Para limpiarlo bien, cerrar y abrir, cerrar y abrimos Y así lo que hacemos es limpiar el generador, limpiarlo todo Y hacemos que conseguimos limpiarlo todo ¿Va quedando poca presión? Pues cogemos, giramos dos vueltas, presionamos y le damos presión a los niños Después de haberlo apagado, yo siempre os voy a recomendar que libréis la presión de aquí Abrimos y sacamos la presión que tiene aquí adentro, para no dejarlo con presión ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a recomendar Y cerramos la llave de paso Espero que esta información os haya servido de ayuda ¡Un saludo! ¡Un saludo!